Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Justamente el estado de Sinaloa es una de las entidades donde este fin de semana arranca el carnaval. Yo voy justamente con varios de nuestros corresponsales. Empiezo justo allá en Mazatlán, ahí está mi compañera Laura Galván. Tú nos tienes los detalles de los preparativos para este, digamos, después de la captura del Chapo. Vinieron las marchas para la liberación del Chapo, pero ahora sí va a ser pura fiesta el carnaval. Allá en Sinaloa, mi querida, voy contigo, adelante estás al aire. ¿Qué tal, Yuridia? Muy buenas tardes. Anoche inició la gran fiesta del carnaval en Mazatlán. La coronación de Adolfo Blanco como Rey de la Alegría marcó el inicio de seis días de intensa actividad. Más de 20.000 personas se reunieron en la zona de Olas Altas para disfrutar de esta gran fiesta esperada por mazatlecos y turistas. La zona de Olas Altas logra reunir hasta 80.000 personas en los principales días de actividad y para garantizar la seguridad de los fiesteros, las corporaciones de seguridad y auxilio estuvieron revisando minuciosamente esta área. Tanto la franja de playas como también los locales comerciales estuvieron vigilados y cabe mencionar que en la zona de playas fueron levantados clavos, vidrios, así como también algunos trozos de madera que pudieran significar un riesgo para los carnavaleros. Hoy continúa la fiesta con los juegos florales y la coronación de la reina y mañana van a continuar otras actividades más que está atrayendo a muchos turistas a este destino de playa. Ahora nos vamos a ir hasta Veracruz con Tamara Corro. Gracias Laura, muy buenas tardes, buenas tardes Yuri, buenas tardes a todos. Pues aquí en el puerto de Veracruz también se vive una gran algarabía como parte de las fiestas carnes tolendas. Desde los primeros días, de los primeros tres días que inició este carnaval Veracruz 2014, han acudido cientos de personas a lo que fue la quema del mal humor, la coronación del rey y la reina infantil, así como el rey de la alegría. Hoy se llevará a cabo por la noche la coronación de la reina del carnaval. Y durante el fin de semana, hasta el próximo martes, se llevarán a cabo los diversos desfiles alegóricos, pues una de las partes más atractivas de estas fiestas carnes tolendas, donde también se espera que acudan diversos artistas de la talla nacional e internacional y por supuesto también se llevarán a cabo diversos conciertos de famosos cantantes. Cabe señalar que para resguardar la seguridad de los visitantes, se han reforzado los operativos por parte de las corporaciones policíacas y pues esto se lleva a cabo con tranquilidad hasta el próximo miércoles 5 de marzo con el entierro de Juan Carnaval. Nosotros nos despedimos, por el momento de esto estaremos al pendiente y nos vamos con nuestra compañera Flor hasta el estado de Yucatán. Muy buenas tardes. Gracias Tamara, ¿qué tal Yuri? Muy buenas tardes, te saludo desde Mérida, Yucatán, otro de los estados que como cada año por tradición festeja su carnaval. Este año estrena sede, se trata de Plaza Carnaval y te platico que desde ayer inició el primer desfile tradicional de niños. Hoy, bueno, pues estrenan este derrotero donde se espera la participación de 30 carros alegóricos, así como diferentes comparsas. Así que estos paseos concluyen hasta el martes, que es la fiesta de las flores y el miércoles, bueno, la que va de Juan Carnaval, que con ello ya finalizan estas celebraciones en honor al Rey Momo, al Dios de la carne. Te quiero platicar que se espera buen ambiente, para ello ya se instalaron los filtros de seguridad en esta sede, así que estaremos muy pendientes. Por lo pronto este fin de semana, pues se realizarán estos festejos, este ambiente aquí en Yucatán. Yo rezo contigo hasta la Ciudad de México. Buenas tardes. Muchas gracias, Flor Rubio, justamente desde allá, en Yucatán. ...a nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.